Bueno Diego, segunda calle de asfalto en este 2017, contanos a qué calle tocó y qué pavimento están haciendo. Sí, qué tal, buenos días. Sí, fue la calle Tucumán. La habían pedido ya parte del año pasado, así que la culminamos ayer. Va a estar cerrada por lo menos hasta el fin de semana que viene. Van a acceder los vehículos un poco más livianos y los que más porte vamos a esperar un par de días más. ¿De cuántos metros se trató ahí el asfalto? Sí, fueron 105 metros cúbicos. El espesor siempre sigue siendo el mismo para este tipo de calle, que son 15 centímetros. Así que vamos a estar nosotros culminando, como te decía recién, la semana que viene con la pintura de los cordones para entregárselo ya a los frantistas. ¿Ya hay otra calle seleccionada para la próxima pavimentación? Hay cuatro pedidos que vamos a estar analizando esta semana, cómo viene el orden de las peticiones, para tomar la iniciativa la semana que viene en comenzar, ¿no es cierto? Aprovechamos la oportunidad, ya que estamos ubicados aquí en el acceso este, se está finalizando la obra para próximamente la inauguración. Bueno, están con el tema de la iluminación, contanos Diego, amplianos qué tipo de iluminación van a utilizar. Perfecto, van a ser 16 luminarias, todas con luminarias LED, donde ahí vos vas a estar viendo que están analizando ya las columnas. Esto se va a inaugurar el sábado que viene, así que bueno, vamos a estar ultimando los detalles, todo lo que respecta a la colocación de garita, los bancos, los cestos que van, y también lo que va a la parte de la parquización, ¿no es cierto? ¿También incluye esta inauguración el cartel al ingreso? Exactamente, nos vamos a estar terminando, el día de mañana vamos a empezar a colocarlas, así que yo calculo que vamos a llegar, siempre se termina con el reloj las cosas, pero bien.